La vemos en este cuadro, yo también traje una propuesta de una pantalla de una lámpara donde también hay pintadas manzanas, pero manzanas rojas y en esa pantalla también van a ver cómo está adornadita con estas gotas de rocío que son sumamente decorativas y que, ya les dije, requiere de cierta técnica como para que puedan realizarla, pero que no son tan complicadas y que a la hora de pintar las podemos hacer. Lo que vamos a hacer es, obviamente, pintar lo que deseamos, en este caso es una fruta y una vez que esa superficie está bien, bien seca, ahí vamos a trabajar con las gotas de rocío. Si la técnica que utilizaron o el material que utilizaron para pintar era acrílico, las van a pintar con acrílico sobre el acrílico tal cual como está, ayudadas de un medium como puede ser un extender. Si es óleo, como en este caso, van a utilizar óleos y se van a ayudar de algún medium, como en este caso aceite de lino. Una vez que tengo la superficie preparada, lo que voy a hacer es, donde quiero hacer la gota de rocío, colocar un poco de este medium. En este caso es un poquito de aceite de lino. Voy a respetar la forma del objeto donde voy a hacer la gota de rocío. En este caso es un objeto que tiene una cierta curvatura, un volumen. Así que cuando dibuje la gota lo voy a tener en cuenta. Voy a utilizar color blanco. Siempre vamos a partir de un blanco al que apenas vamos a ensuciar, vamos a darle un tono apenas grisáceo con una nada, nada, nada de negro. No debemos hacer un gris muy oscuro, simplemente un blanco roto. Y lo que hacemos con este blanco roto es dibujar la estructura de la gota. Yo estoy pintando con un pincel angular. Ustedes pueden buscar el pincel que a ustedes les resulte más simple. Miren, es como si hiciéramos un manguito de paraguas, digo yo, invertido. Van a limpiar el pincel y van a marcar bien esta gotita. Vean que como la manzana es curva, yo le hice cierta curvatura. Van a insinuarlo, vean que es nada de pintura. Una vez que tenemos esta insinuación, vamos a tener que hacer la sombra proyectada, que es lo que nos va a despegar esta gota y nos va a permitir verla. Para eso voy a utilizar el color más oscuro que yo tenga en mi superficie. En este caso era este rojo bien subido, al que lo voy a oscurecer. Lo puedo hacer con un poquito de negro, con un poquito de azul. Y voy a proyectar la sombra. Entonces voy a venir bordeando esta gotita, así, y voy a colocar sombra de este lado. Fundamental, nunca deben de cerrar la gota. Nunca deben de dibujar una gota que está cerrada en el extremo. Y tampoco deben de pintar todo con demasiado blanco. Una vez que tienen esto hecho, recuerden sí el impacto de luz. El impacto de luz se hace con blanco. Y lo que deben de hacer es colocar dos gotitas o dos manchitas de blanco bien puro. Y del lado inverso, lo que van a hacer es aplicar un poquito extra de blanco, pero bien extendido. De esta manera, sobre esta casi transparencia va a aparecer la gota de rocío. Es simple, sencillo, es una técnica de vidrio. Pónganla en práctica, yo creo que les va a salir. Así que lo que vamos a hacer ahora es pasar con Viviana, que seguramente va a tener más opciones en este programa para ustedes.